La plática entre Marta Figueroa y Juan José Origel se puso buena. Los conductores y periodistas de espectáculos hablaron sobre Daniel Bisoño y las actrices con las que se metió por lo que llamaron, un grave error. Resulta que Bisoño dio una entrevista a Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, y sobre la televisora, dijo, es que sí. O sea, nos han llevado cosas, gente, que no da. O sea, desde mi punto, Laura G., molestan sus, desenfadadas palabras Laura G., es una de las conductoras consentidas en Ajusco, dijeron los conductores quienes quedaron sorprendidos de que haya dicho esa crítica. A una compañera, japoneses temen tsunami, aparecen temidos peces que anunciarían un desastre. Origel aseguró que luego de que salió, la entrevista a Bisoño se presentó aventaneando y lo regresaron, falta que Daniel habría justificado con que tuvo un problema. En los ojos, Daniel me parece un tipo gracioso, pero quien se cree, y lo peor es que tú tienes. La culpa, tú lo llevaste a TV Azteca, dijo Marta Figueroa. Responde Origel a Bisoño luego de negarlo, Origel le envió un mensaje a Bisoño, por criticar su carrera. Yo estuve en la oreja nueve años, en la botana ocho. Años, en derecho de admisión diez años, en radio hablar por hablar diez años y tú, solito en tus programas. ¿Cuánto has durado, Danielito? Él y su compañera aseguraron que cada vez que lo ponen en un programa nuevo, truena. Y que enventaneando Pati Chapoy es la fuerte. Payaso, cómico, en teatro le va muy bien, de payaso, digo. De cómico, comediante, dijo Origel. También criticaron que, se metió con Edith González, y luego de las polémicas palabras, la conductora le dijo en tono de broma, en serio a Pepillo, ese es de tu semillero y con eso te vas. A ir a la tumba, con ese pesar. A ir a la tumba, con ese pesar.